no soy muy amigo de los anglicismos más bien todo lo contrario sin embargo para lo que te voy a contar hoy no tengo la palabra exacta y es que los anglosajones le llaman un dongle usb y yo pues siempre lo he llamado un dispositivo usb o un chisme usb y es que lo que te voy a contar en el podcast de hoy es cómo puedes convertir una raspberry pi cero precisamente en un dispositivo usb en un chisme en un servidor que puedas conectar directamente a tu ordenador y lo puedas utilizar como eso como un servidor sin necesidad de nada más sin necesidad de cables sin necesidad de teclados y sin necesidad de absolutamente nada simplemente el dispositivo usb sobre el que está conectado directamente o sobre el que está montado directamente la raspberry pi cero y para qué quieres tener un dispositivo usb un dongle usb bueno las posibilidades que te dan son muchas desde utilizarlo básicamente para almacenar archivos que es lo más absurdo que te puedes echar la cara que para eso ya tienes tus propias memorias usb hasta utilizarlo como un servidor full stack con tu apache o engines tu maría de be y tu lenguaje preferido ya sea php python o lo que tú quieras y con eso ya puedes empezar a desarrollar que sí que desarrollar en un en una en una raspberry pi cero es algo limitado que los recursos son limitados bueno para lanzar allí tus pruebas porque no al fin y al cabo es una mejor una manera de llevar la tu oficina a cualquier sitio pero no solamente eso no solamente lo puedes utilizar esto la puedes utilizar para prácticamente cualquier cosa que puedas hacer en una raspberry eso sí con las limitaciones de los recursos que pone a tu disposición pero si tú eres de los paranoicos que tienen mucha preocupación por la privacidad también puedes montar ahí un servidor de contraseñas un servidor de contraseñas que solamente va a estar disponible cuando tengas conectado tu dispositivo usb con lo cual esas contraseñas van a estar siempre a buen recaudo nadie va a poder acceder a ellas sea como fuere en el episodio de hoy te voy a contar precisamente eso cómo puedes montar un servidor en un usb soy lorenzo y esto es atareado punto es versión podcast este es el episodio número 82 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente incluso cómo convertir una raspberry pi cero en un dispositivo usb vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí antes que nada recordarte que hoy es el gran día hoy es el día en el que se decide quién es el ganador de los open hours 2019 por lo menos en lo que se refiere a el mejor medio o blog al que sabes que está presentado este proyecto al que sabes que está presentado atareado punto es y en este sentido te quiero dar las gracias te quiero dar las gracias porque sin tu apoyo sin tu ayuda probablemente este proyecto nunca podría haber llegado donde ha llegado no se habría podido fraguar la realidad que se ha fraguado y es que actualmente sea finalista de los open hours y por eso y en este sentido te tengo que dar las gracias gracias mil gracias por tu apoyo que he publicado esta semana bueno aquí antes de nada te voy a contar un rollo macabeo y es que he decidido que a partir de la semana que viene te voy a contar lo que he publicado los lunes en vez de los jueves y tú te preguntarás y ahora que viene este cambio bueno pues es muy sencillo resulta que cuando yo publico normalmente perdona cuando grabo es con una o dos semanas de antelación con lo cual yo te estoy contando lo que tengo programado publicar pero siempre hay cambios es inevitable actualmente y este es el caso estoy trabajando en tres artículos en paralelo y cualquiera de ellos tres puede salir a la luz depende de cuál sea el que yo más necesidad tenga de él quiero decir si por ejemplo estoy ahora gestionando algo de usuarios pues a lo mejor me interesa más sacar un artículo de usuarios porque recuerdo todas las herramientas que hay en linux para esta para este trabajo para gestión de usuarios pero a lo mejor me interesa pues escribir sobre set y adelanto el trabajo del artículo sobre set este si no sabes lo que sé te recomiendo que le pegas un vistazo al tutorial sobre el terminal en el que hablo sobre precisamente esta herramienta lo que pasa que la hablo con otras tres herramientas más y he creído necesario ampliar un poco la información sobre set porque te da muchas posibilidades para hacer muchas muchas cosas bueno sea como fuere como ves llevo varios artículos en paralelo y no siempre tengo claro cuál es el que voy a publicar y lo mismo sucede con los con los tutoriales que aunque voy avanzando poco a poco en los capítulos siempre suele suceder que en algún capítulo le tengo que dedicar algo más de trabajo y vaya y tenga que saltarme una parte o profundizar en ella posteriormente con lo cual no siempre se adecua a lo que te cuento a la realidad es más también suele suceder que me deje cosas como puede ser que la semana pasada o la anterior no recuerdo ahora bien cuando publiqué en colaboratorio.net un artículo que te va a resultar muy interesante si trabajas con git se trata de git stash es una herramienta que forma parte del stack de git que te permite mejorar tu flujo de trabajo con git porque puedes estar trabajando precisamente en una rama que tengas que hacer una actualización y tengas que guardar el trabajo que estás haciendo en ese momento con git stash lo tienes muy fácil así que si utilizas git te recomiendo encarecidamente que le pegues un vistazo a este artículo que como digo está publicado en colaboratorio.net y yo creo que vale mucho la pena sobre todo si vaya si haces esto respecto al tutorial de script en base pues ese sí te puedo asegurar que esta semana saldrá un artículo un nuevo capítulo del tutorial que está dedicado a los diccionarios en principio quería empezar con las funciones la cuestión es que por creo que debería de o debo de ahondar un poco más en esto de los diccionarios y afianzar así los conocimientos recién adquiridos sobre arrays sobre listas y creo que vas en este sentido tiene mucho potencial y le puedes dar un vistazo a esto de los diccionarios y sacarle mucho partido esto en cuanto al tema de artículos y tutoriales respecto al tema de aplicaciones bueno después de la paliza que te metí el pasado lunes contándote las desgracias sobre los centros de software o las tiendas de software de los distintos sistemas operativos vaya de ubuntu y nuevo mesel y todas estas cosas he decidido de manera unilateral porque solamente depende de mí subir todas las extensiones al launchpad si no conoces launchpad decirte que esta es una plataforma increíble que montó en su momento canonical y que pone a manos de los desarrolladores un sitio desde donde desde donde distribuir sus aplicaciones de una manera muy sencilla básicamente se trataría de una plataforma para realizar aplicaciones y que tú las puedas probar y en este sentido en vista de que la dificultad que plantean los centros de software o las tiendas de software libres para distribuir aplicaciones es una solución muy recomendable esto es lo que conoces como ppas y en este sentido lo que estoy haciendo es vaya lo que he hecho ha sido primero crear un ppa no mesel extension donde estarán todas las extensiones que he desarrollado hasta el momento actualmente pues he subido una estoy viendo cómo funciona ahora me toca instalarla ver cómo se comporta si hay algún problema y a partir de ahí subiré todas y subiré todas básicamente pensando en la de el campeonato mundial de fútbol femenino el mundial de fútbol que hasta el momento estos chicos de no mesel no han dado señales de vida con lo cual está ahí a la espera de su supervisión yo espero tenerlo publicado cuanto antes para que puedas disfrutar de ello y en este sentido lo que voy a hacer es publicar un artículo haciendo referencia a todo esto haciendo referencia a todas las extensiones que hay instaladas y a que ya están disponibles así que de esta manera sabrás perfectamente cuando cuando vaya cuando puedes aprovecharte de esto y luego recordarte que también he liberado la nueva versión de touchpad indicator como es una versión de prueba bueno una versión de prueba yo la estado probando y funciona pero tiene algunas peculiaridades respecto a la anterior lo cierto es que funciona mucho mejor pero debes de probarla debes probarla y darme tu opinión si quieres si no no si te va perfectamente y no tienes nada que decir bueno pero si la pruebas y tienes cualquier cosa te agradecería que me dieras tu opinión sobre todo para lo que se pueda mejorar no he cambiado nada del aspecto estético esto queda pendiente para la próxima vez pero bueno ahí está bueno contado todo el rollo que te acabo de contar vamos al turrón que me he zampado ya casi 10 minutos de podcast y no te he contado nada precisamente de esto de cómo montar un dispositivo usb cómo puedes tener un servidor en un dispositivo usb en un chisme usb a partir de una raspberry pi cero y un y un y vaya y un sb que es lo básico lo primero decirte que sigo encontrándome muchos artículos en los que habla que para gestionar o para montar una raspberry pi cero tienes que conectar un un teclado una pantalla y nada más lejos de la realidad te recomiendo que leas los artículos que he publicado al respecto y es que no necesitas nada simplemente a la hora de quemar el la imagen de rasbian en tu en tu micro sd lo que tienes que hacer es editar una serie de archivos una vez editados los archivos ya puedes conectar directamente o con montar la micro sd en la raspberry pi cero o la raspberry pi que quieras y la y lo pones en marcha y directamente te conectas es súper sencillo y no necesitas nada más ahora sí si lo que quieres es utilizar una raspberry como un micro o un mini o un ordenador pues entonces sí evidentemente vas a necesitar un teclado y una pantalla pero si la quieres utilizar como un servidor para qué quieres teclado y pantalla no hace falta y en este sentido el tema de la raspberry pi cero pues pasa exactamente lo mismo si quieres utilizar la raspberry pi cero como un dispositivo usb es muy sencillo simplemente tienes que primero quemar una memoria usb editar una serie de archivos que lo pongo en las notas del podcast que es muy sencillo de editar y crear un archivo ssh en el directorio boot una vez creado metes la memoria micro sd en la raspberry pi cero y conectar la raspberry pi cero con el usb a tu ordenador en las notas del podcast te dejaré varias referencias de los diferentes usb es que he comprado la verdad es que he hecho varias pruebas porque no tenía muy claro ni el concepto ni la idea y ahora que lo tengo claro me parece que me he gastado demasiado dinero de hecho actualmente tengo varios varios usb sobre los que montar micro sobre los que montar raspberry pi cero y si estás interesado pues incluso te daría alguno si si lo quieres no hay problema me dices la dirección y te lo envío o sea que por eso no 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 padezcas vaya al final es lo que menos vale luego está que te tendrás que comprar la raspberry pi cero y pues no recuerdo 12 o 13 euros lo compré finalmente en ebay o sea que por ahí lo tienes vaya como te decía que enseguida me lío la cuestión es que editando esos archivos lo montas en la raspberry pi cero y conectas la raspberry pi cero al ordenador y entonces aquí es donde viene la odisea una odisea que seguramente tú no vayas a pasar pero yo la pasé y es que cada vez que conectas la raspberry pi cero a tu ordenador resulta que se crea una conexión local y esto es un problema porque es siempre así he estado buscando diferente documentación en internet referente a esto y hablan de que la raspberry pi cero genera una mac aleatoria cada vez que se inicia y evidentemente el ordenador cada vez que ve una nueva mac entiende que es un dispositivo distinto esto es así con lo cual genera una nueva conexión que es lo que pasa que cada vez que se genera nueva conexión vas a tener que hacer los pasos que que te digo a continuación que es primero abrir las conexiones de tu ubuntu o de la distribución que utilices y editar la conexión ipv4 para que sea una conexión para que sea una conexión de solo enlace local y a partir de aquí ya vas a poder acceder a la raspberry pi cero conectada vía usb y cómo tienes que acceder a la raspberry pi cero vía usb pues muy fácil simplemente tienes que transcurrido unos segundos que tendrás que esperar pacientemente y esto lo puedes confirmar porque se habrá generado ya la la dirección ip de la raspberry pi cero tienes que acceder a la raspberry pi cero como te digo vía ssh ejecutando ssh seguido de raspberry pi arroba raspberry pi punto local y con esto ya estás dentro los credenciales por los típicos usuario pi contraseña raspberry una vez dentro tienes que hacer algunas cositas pero antes de que siga decirte que te recomiendo encarecidamente que sigas la lo que comenté en el artículo de sincronización sin contraseña para utilizar las claves público-privada y hacer de esta manera el acceso a la raspberry muy cómodo de hecho te recomiendo que escuches el podcast número 63 en el que hablo de cómo asegurar tu raspberry y te hablo de cómo puedes hacer estas cosas pues para que sea más sencillo de hecho yo ahora para acceder a la raspberry pi cero conectada vía usb tan solo ejecuto ssh seguido de rpil rpil a todas le pongo rp y luego le pongo una letrita para distinguirlas y con eso ya lo tengo bueno dicho esto dicho esta esta pequeña interrupción una vez dentro de la raspberry lo que tienes que hacer es ejecutar sudo raspi guión config para extender la capacidad de la micro sd a toda la extensión porque si no va a utilizar lo mínimo que pasa que una vez hayas hecho esto tienes que reiniciar la raspberry y te vas a encontrar precisamente con el problema que te he contado y es que va a detectar como una nueva conexión que va a ser conexión cableada número 2 vas a tener que cambiar el ipv 4 vas a cambiar el ipv 6 en fin un infierno un verdadero infierno y entonces dirás tío me estás contando a mí esto de la raspberry pi cero me estás vendiendo aquí la moto y es un infierno bueno es un infierno relativo y es un infierno relativo porque primero lo puedes solucionar yo por lo menos lo he solucionado a pesar de que he buscado muchísima documentación en internet no hay una manera clara de hacerlo porque y lo he dejado las notas del podcast los pasos que tienes que seguir para que teóricamente no se genere una mac aleatoria cada vez pero al final la genera yo no sé lo que sucede si es que han actualizado el sistema o lo que sea pero siempre la genera vale pero el otro problema viene por el lado de que también genera una ip distinta y no sólo esto sino que además no tienes acceso a internet con lo cual esto sí que es un verdadero problema que tengas una raspberry pi cero conectada a tu ordenador y no la puedas actualizar porque no tienes acceso a internet es un infierno que es lo que tienes que hacer compartir la conexión de internet de tu ordenador a la raspberry pi cero vía el usb y esto es posible y es fácil de hacer sin embargo no te voy a contar cómo bueno no te voy a contar no sí que te lo voy a contar evidentemente te voy a dar dos scripts muy útiles con lo que te vas a quitar todos los problemas anteriores a pesar de esto te lo dejo todo escrito en las notas del podcast los pasos que tienes que hacer con los que se supone que desaparecería el tema de la mac aleatoria pero bueno yo no yo ya te digo que yo por lo menos no lo he conseguido y luego por otro lado sí que tienes que seguir los pasos que vienen referentes a la fijar la dirección ip de la raspberry pi cero que esto sí que me parece bastante interesante y a través de lo que vas a poder hacer la compartición de la de la cómo se llama de la conexión usb bueno vamos al tema sobre todo si estás siguiendo el tutorial sobre scripts en base lo vas a encontrar bastante interesante porque las notas del podcast te he dejado los dos scripts que son súper sencillos y con lo que te vas a quitar el problema que hacen estos dos scripts bueno los scripts son bastante facilillos el primero se llama conecta raspberry y el segundo desconecta raspberry el de conecta raspberry lo que hace es lo ejecutas antes de conectar la raspberry entonces verás que empiezan a aparecer unos puntillos en el terminal a continuación tú conectas la raspberry y una vez la hayas conectado es lo que hace es primero mira si lo que o sea mira cada segundo va mirando qué es lo que hay o sea si aparece perdón el dispositivo en cuestión en el momento que lo encuentra lo que hace es primero renombra la conexión de conexión local al número 70.000 la que sea la que te toque la renombra pi no a 3,14 15 92 65 no la renombra a la palabra pi una vez renombrado esto la siguiente es que cambia el tipo de conexión a una conexión del tipo compartido con lo cual ya vas a poder acceder directamente a internet y problema resuelto y te recomiendo que le pegues un vistazo al script porque vas a ver que es muy sencillito y además utiliza nm clip que es el gestor de de cómo se llama el gestor de conexiones de internet del terminal nm clip funciona muy bien y te va a permitir hacer todas estas cosas bueno y qué es lo que hace el otro script bueno pues el otro script es el antagónico del primero es para desconectar la raspberry porque si no lo que va a hacer es que cada vez que conectes la raspberry te va a generar una nueva conexión local y así hasta todas las que quieras vaya yo durante los últimos días he llegado a tener hasta cinco o seis conexiones locales que no importa pero al final para qué quieres tener todo eso enturbiando el funcionamiento de tu ordenador cuando las puedes borrar bueno pues este script lo que hace precisamente es eso cuando quieres desconectar la raspberry lo que hace es primero tira abajo la conexión y luego borra la conexión local llegados a este punto decirte que mediante ude podría automatizar lo que es la conexión de la raspberry de manera que cuando detecte que se ha producido esta conexión lo que haga es lanzar el script lo que es más complicado es la desconexión de la raspberry pero sí que estoy pensando es que mediante python lo que se podía hacer es tirar abajo la raspberry porque aquí ahora lo que hago es primero tirar abajo la conexión y luego borrar esa conexión pero lo que en ningún caso hago es apagar la raspberry hacer un shutdown de la raspberry que podría hacerlo y esto estoy pensando que mediante mediante python se podría hacer y quedaría bastante original bueno también se podría hacer directamente mediante un script eso ya te lo dejo por si tú lo quieres hacer en fin yo creo que es muy interesante es muy interesante porque vaya a una raspberry p 0 le puedes sacar mucho más partido del que podías haber pensado en el principio vaya no solamente puedes hacer la barbaridad de un clúster sino también puedes hacer por ejemplo lo que te he comentado inicialmente un servidor de contraseñas en las notas del podcast que encontrarás en la tarea.es están todos los enlaces que he dejado o que he mencionado a lo largo del mismo además están pues los scripts y las notas para que conviertas tu tu raspberry p 0 en un dispositivo usb te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es y allí me puedes dejar desde alguna modificación a los scripts que te parezca interesante como puede ser lo que he contado acerca del apagado de la raspberry o cualquier otra cosa que consideres pásate por allí y dame tu opinión prefiero que la dejes en el podcast perdona prefiero que la dejes en atareado.es porque eso lo suelo leer luego los otros sitios normalmente no aunque aunque como a veces te pido es muy interesante una valoración tanto en itunes bueno que ahora se llama bueno no sé cómo se llama ahora como se llame o en ibox o en ibox como sea que también se llame porque esto le da ayuda a la difusión del podcast y da a conocer para que más gente pueda aprovecharse de de todo esto recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que puedes apuntarte al red no sabes al feed de esta de este de esta red de podcast que hay podcast súper interesantes en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último recordarte como te digo siempre que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubieran mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí trasteando un poquito con la raspberry p 0 y algunas cositas como las extensiones de no me sé que estoy subiendo al launchpad venga un saludo y nos escuchamos el próximo lunes y